A un año del famoso rescate de los 33 mineros, en la mina San José ya no queda nada. Nadie diría hoy que este yacimiento enclavado en el desierto de Atacama llegó a albergar casi 3.500 personas. No queda ni rastro de las carpas de las familias ni de sus mensajes, y tampoco de las excavadoras que trabajaron sin cesar para salvar a los 33 mineros. El orificio por donde vieron la luz está tapado por seguridad, y solamente queda el tubo por el cual se enviaban los alimentos a 700 metros de profundidad. Después de la fama y los viajes, los mineros tuvieron que enfrentar de nuevo el día a día. Nosotros con la gente de acá tenemos muy buena comunicación, son todos muy buenas personas, nunca nos han dicho una mala palabra, pero hay mucha gente de alrededor igual que dice que los mineros están llenos de plata, que aquí y allá, entonces eso no es verdad. A un año del accidente, Omar y Darío cobrarán hoy su finiquito. Más de 200 mineros que trabajaban en el yacimiento San José recuperarán el dinero que la empresa les debe gracias a un préstamo del Estado. Algunos han criticado a los mineros por demandar por 15 millones de dólares al Estado, al que acusan de negligencia. Otros piensan que el accidente, aunque fue terrible, les brindó un futuro mejor. Esta demanda es para que quede un precedente en lo que es la parte minera y lo que es la parte trabajadora de Chile. Aquí uno está hablando y está peleando por sus derechos. Yo tengo 61 años en la minería, tengo bastante tiempo, tengo conocimiento de lo que es la minería y en ese sentido he visto morir muchos de mis compañeros en faenas mineras y no quiero que esto ocurra, nosotros estuvimos a punto de morir. El año en que los 33 mineros fueron rescatados, en Chile murieron otros 45 por accidentes. De momento la legislación de seguridad sigue sin cambios, pero los mineros chilenos no quieren que nadie más tenga que bajar a una mina como la San José.